Bien, este, no sé, voy a ver si puedo hacer un blog, si no me da la batería, este blog va a tratar, o sea, de un viaje que yo hice con mi familia, con toda la comunidad de la iglesia. Cuando fuimos a Constanza, en Aguas Blancas, nosotros pudimos apreciar muchas cosas, no pude grabar muchas cosas, espero grabarlas hoy, así es que pasamos otra vez, fuimos al aeropuerto, un aeropuerto catorce de junio, donde fue la, que aterrizaron a gente, los norteamericanos, para, para, cuando iban a asesinar a todos ellos, pasamos por un vivero. El uno para el otro, el uno para el otro, no lo podemos negar, que estamos hechos los dos. El uno para el otro, el uno para el otro, no lo podemos negar, que estamos hechos los dos. El uno para el otro, el uno para el otro, no lo podemos negar, que estamos hechos los dos. El uno para el otro, el uno para el otro, el uno para el otro, no lo podemos negar, que estamos hechos los dos. El uno para el otro, puede ser la enfermedad, puede ser el problema que podamos tener, y verlo como una cruz, y entonces entenderlo. Yo visitaba a una señora, ayer, que está en cama, en la vega, muy buena persona, ustedes la vieron por televisión, lo que ven la voz de María, cuando ella daba su programa por ahí, se llama Yolanda Escorto, y le dio un tumor, y estaba paralítica, duró tres meses en coma. Y su hija, yo le empecé a hablar y a decirle, ¿por qué también ella estaba ahí? Como dos meses antes, ella me había hablado de la inmolación, ¿qué es eso? Inmolarse. Y ella me decía, la hija me decía, yo no, ahora estoy entendiendo, yo no entendía, ¿por qué mami, si ella es tan buena? Tiene que estar. No ha forzado el camión. No ha forzado el camión. No ha forzado el camión. Otra vez, esta mujer llamándome. ¿Hasta cuándo? Creo que te estás pasando. ¿Hasta cuándo? Esto me está colmando. ¿Hasta cuándo? Tú me estás incomodando. Dime ¿Hasta cuándo? ¿Qué te estoy esperando? ¿Hasta cuándo? Creo que te estás... Bien, efectivamente no pude grabar nada. No pude grabar nada, o no fue que no pude grabar nada, sino que se me descargó el celular y el cable que tenía me estaba dando problemas para grabar. Y eso, lo que ustedes vieron, lo que van a ver, eso fue lo que yo pude grabar. Me hubiera gustado que ustedes vean la disciplina y me hubiera gustado que ustedes vean las explicaciones que me estaban dando acerca de cada cosa, cambiándonos. Y también unas curvas, una loma que subimos, una montaña que... Tienen una historia, se quedan dando muchísimo dinero, quiero construir algo para que pase el agua cuando llueve, etc. Si les gustó el video, me dan like. Voy a la iglesia casi todos los días, pero me siento igual. Dios mío ayúdame a no dejarme engañar del demonio, que me tiene odio, que no que eres sobrio, que no quieren vicio. Haciendo indicios de que el resucidio me tiene desquicio al mundo. Señor, por favor, dame una señal.